¿O apuestan más a esos periódicos o esos suplementos zonales? Me corro un poco porque me gustan las sesiones de mi violencia. Los comercios, bueno, el sufrimiento de los medios zonales se dio fundamentalmente para competir con un pequeño sector de pymes comerciales que no podían acceder a los grandes medios por costo de publicidad. Entonces el origen fundamentalmente de Clarín Zonal es para lograr captar a esos pequeños anunciantes. La otra cuestión que en su momento también tuvo cierto peso fue presionar de alguna forma a los canillitas, a los que venden los diarios, porque también ellos hacían competencia, eran competencias porque repartían dentro de los diarios publicidades por las que cobraban. Entonces ahora Clarín les daba la oportunidad a ese pequeño anunciante que tenía que hacer volantes y pagarle el dinero porque se lo distribuyera, tener un lugar donde poner publicidad que era en el medio local. Y además, bueno, por un efecto natural como empresa, de tratar de eliminar cualquier competencia futura, inclusive. ¿Por qué? En el momento que aparece Clarín Zonal en el año 2000, la competencia de los medios era importante porque había muchos medios locales de todo tipo, en Capital y en Gran Buenos Aires fundamentalmente. No sé yo, solo en la agencia CID, me acuerdo, había más de 600 que imprimían ahí medios. Así que imagínense que era una competencia de todo tipo, comercial y además en cuanto a contenidos. Bueno, eso vino de la mano, los medios sonales en esa época vino de la mano de la idea de Clarín y Nación de terminar con un régimen que existía, que era la venta en los kioscos. Ellos requerían de las máquinas expendedoras, que inclusive decían que estaban en la zona y todavía no habían podido entrar, donde se podía vender en cualquier lado el diario. Ustedes imagínense, con los defectos que puede tener la venta en kioscos, el kiosco es una videa absolutamente democrática, hasta cierto punto, por supuesto, porque también tiene presiones, donde el diario de poesía, por ejemplo, algo totalmente insólito que existiera en el país, estaba casi al mismo nivel que cualquier medio importante. En Europa existía la sección de Dora. Sí, sí, en Estados Unidos también. Estuvo que, claro, ellos no tenían ese régimen. En cambio, existir ese régimen, solamente que tuviera la capacidad económica para hacerlo, podría hacer conocer sus medios, o sea que desaparecerían los kioscos. Esa es la posibilidad que tenemos nosotros de ver cuáles son las revistas, cuál es la tendencia, cuáles son las tapas de un diario o del otro, y elegir y comprar lo que nos interesa más. En definitiva, para terminar, no, los anunciantes locales no vieron como beneficio el suplemento. ¿Por qué? Porque tiene varias contras. Por ejemplo, Clarín, que es el diario que promedio más vende, vende un promedio de los hoy, de 280.000 ejemplares auditados por el IBC, diario, de lunes a viernes. De esos 280.000, no se cuenta la devolución, que es muy grande, porque Clarín hace diario más porque el papel es algo barato, y además compra caro, el papel que ya no le sirve, entonces puede hacer muchísimos más. Según tenía cualidad que necesitaba, por lo menos el 10% se devuelve normalmente de todos los diarios. Entonces, esa característica que les permite a ellos sacar muchas ediciones, igual, que ustedes hagan este cálculo sencillo, si en la provincia existe más o menos 140 municipios, si Clarín, que es el mayor distribuidor de diarios, hace un total de 280.000, calculemos que la mitad, exagerando, va a la provincia de Buenos Aires, el resto de la capital y en todo el país. O sea que tenemos 1.000 diarios por municipio, de promedio. Si hay municipios que son muy chicos y tienen pocos diarios, bueno, a lo sumo, 2.000 diarios podría tirar, 3.000 diarios, supongamos, en un municipio rico, como Vicente López de Anicidro, 4.000, exagerando, sacándole a otro, por supuesto, porque el promedio, claro, 1.000 por municipio. Bueno, la mayoría de las personas compra el diario por motivos concretos, o veros clasificados, o compra a venta, o los deportes, o el cine, o lo que fuera. Entonces, ¿cuántos van a leer todos? Es imposible, si Prensa Libre en una semana que tiene 8 páginas no lo leen todo por ahí, en un día a un Clarín que tiene más de 100, difícilmente que lo legan. O sea que dejan de lado un montón de cosas, van a lo que necesitan. Esa es inclusive la función de tener tantos suplementos. Entonces no le da resultado, no sé, no le da resultado. Ahora, estimativamente, los municipios apoyaron a muerte a los medios zonales. Todos los municipios apoyaron a muerte a los medios zonales, y a los medios zonales de Clarín, que lo hacía... Poniendo publicidad permanente. Y no solamente, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, nosotros tuvimos la primera publicidad de la provincia de Buenos Aires, hoy, de casualidad, en el año. Clarín la tiene todas las semanas. Son los grandes enemigos. Y sin embargo, la realidad, lamentablemente, es esa. El argumento da, igual, la tiene que aparecer en Clarín, porque si no, no existís y no aparece ese interés. O sea, esa es la situación que nosotros vemos hoy. Igual, no siempre los comerciantes locales entienden la función de los medios locales. Yo, bueno, me acuerdo cuando fue el conflicto por la llegada de Carrefour, acá en San Fernando, las cámaras de comercio y demás, nos pedían, obviamente, notas y difundir, y qué sé yo. Y en un momento quisieron publicar una solicitada, y me preguntaron, en esa época teníamos que decir en papel, cuánto salía una página. No me acuerdo, en ese momento eran 200 pesos, 250, una cosa así. Y les pareció carísimo. Terminaron publicando una solicitada en crónica por 8.900. Mi lógica era, terminaron poniendo una solicitada en un Carrefour de los medios. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo, no sé quién podrá responder. Como pasa con el papel, se lee, es que pasa mismo con fibra óptica, o sea, que Clarín o que los grandes grupos tienen el monopolio de una manera de transmisión de lo que sería televisión. En realidad lo que se viene, lo que planteó este gobierno desde el momento que empezó la guerra más fuerte con Clarín, digamos, el gran negocio del grupo es la distribución del cable, digamos, los abonados. Yo no sé si hoy en día, creo que no sé si no tiene alrededor de 3 millones o 4 millones de abonados. En realidad lo que se comenzó desde la década del 90 es esto de que se plantea del monopolio porque desde la década del 90 el grupo empezó a comprar todos los pequeños cable operadores que existían tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior y en gran medida utilizando el arma del fútbol porque el grupo al tener el fútbol y además la distribución del cable lo que hacían era ir a un pueblo como por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Tandil iban a Tandil y había un cable operador local y decía bueno, mira, nosotros vamos a instalar cablevisión acá y vamos a brindar la posibilidad de que la gente pueda ver el fútbol. Hay dos opciones, o yo me instalo y pongo fútbol y vos, todo el mundo se pasa a mí porque vos te vas a desaparecer porque yo no te voy a vender el fútbol a vos o me vendés el cable. Entonces, con esa herramienta que era el fútbol y esto de que se hablaba de esto del fútbol para todos y la gente por ahí no entendía cuál era el significado más allá de la posibilidad de acceder al fútbol para todo el mundo además el fútbol para el grupo era una herramienta que utilizó para ir comprando los distintos cables e ir consiguiendo el monopolio de la distribución del cable eso sumado a que también hubo desde los grandes grupos un desinterés o una desinversión, por decirlo de alguna manera en lo que tiene que ver con la televisión analógica nosotros hoy en día, si ponemos una televisión acá con una antena no vemos más de un canal o moviendo un poquito por ahí enganchamos Canal 3 y Telefe digamos, hubo un desinterés, una desinversión en lo que fue la transmisión analógica de la televisión y eso hizo de que hoy en día nosotros no podamos acceder a la televisión si no es a través del cable entonces, sumando esas distintas herramientas el grupo logró que hoy en día en la Argentina a diferencia del resto de los países del mundo existe una gran y en más medida en lo que es capital de Buenos Aires una gran incidencia del cable hoy en día si no tenés cable no podés ver televisión entonces, con esa herramienta de lo que fue el fútbol fue comprando distintos cables y haciendo que la gente de la única forma que pueda acceder a la televisión sea a través de cablevisión eso sumado a que lamentablemente que fue este mismo gobierno que permitió la fusión de cablevisión con multicanal hizo que consigan el monopolio con esa herramienta y con la herramienta que por ahí la gente no lo ve pero el poder de tener el cable no solamente es la herramienta de poder cobrar el abono sino además es la distribución de los canales si vos analizás la grilla hace poco hubo una pelea por el tema de la grilla en donde el gobierno quería incorporar este encuentro y paca-paca a la grilla de cablevisión y CN23 y redistribuir la grilla en donde el grupo estratégicamente puso ATN entre Canal 13 y Canal 11 y además tenía Metro y Magazine muy cerca de los canales de aire de esa forma además de tener el poder de los abonados lograba audiencia para sus propios canales instalándolos en ubicaciones privilegiadas la parte sin lógica porque Canal 13 está en el 12 Canal 11 está en el 10 no, la lógica fue la de la del negocio claro, obviamente una cosita más que quiero agregar porque la vivía adentro porque trabaja en los dos canales existía KB Carbido Cable lo fue cuando lo compró Multicam en su momento y Cable Río de los Delta que fue comprado por Cablevisión la charla se focalizó en la ley de medios Freddy Rubén hablaba del rol del periodismo no sé que estaría violada en algún momento a hablar de la reconfiguración del rol del periodista porque todos ahora podemos comunicar pero de ahí hasta el periodista digamos, tenemos algunas herramientas todavía como para marcar esa diferencia todos podemos publicar una foto en internet podemos subir un videíto en Youtube y que abre todo el mundo de eso pero me parece que el periodista da un rol en la comunidad que estaría bueno en algún momento que igualmente es esto, ¿no? que se está reconfigurando y se está replanteando y obviamente tal vez bueno, es el desafío para nosotros o sea, sostener esas dos cosas que nos evidenciaban la legitimidad, la credibilidad de nuestra palabra y también ese pensamiento crítico que a veces nos convertimos tal vez en repetidores de lo que nos manda la prensa porque bueno, tenemos la posibilidad de estar informados o de recibir mucha más información gracias a los medios digitales pero bueno también está incentivado por los medios nacionales esto mande su foto, mande su información publica la... sobre cable de televisión y de canal fue en un momento que el gobierno estaba débil que había asumido todo el gobierno con el 20%, 23% y segundo que la extorsión que existía desde hace años entonces hasta que se recompuso el poder popular eso fue así esto es una ecuación de fuerzas lo mío no fue quizá un juicio de valor entiendo el contexto en el que se dio y también entiendo la razón por la cual todos los gobiernos desde la llegada de la democracia tuvieron que de alguna u otra manera transar con los poderes establecidos para hasta fortalecerse no es un juicio de valor sino que es una realidad que por lo menos desde los medios locales y digamos más allá de entenderlo no lo comparto ese viejo axioma de que ningún ministro aguantaba dos tapas contrarias en Clarín de la misma forma que por ejemplo durante mucho tiempo este gobierno a pesar de estar en guerra con Clarín lo seguía sosteniendo con la pauta digamos son cosas que yo las entiendo por lo que significa la política la política es algo digamos no es algo no es matemático es algo mucho más complejo pero bueno son las cosas que por lo menos desde los trabajadores de los medios siempre vamos y golpeamos para que no pase si realmente Miguel es así la realidad es así es así vos tenés otra pregunta Miguel yo quería aportar algo como decía Pablo con la Biblia el tema de digamos oye estoy contento digamos tengo mayor nivel de comunicación con internet pero hay un tema el periodista es formativo aparte forma a la opinión pública y muestra su condición si es un periodista que tendría que hablar a la derecha lo expresa eso se perdió o se descló y el periodista inclusive hay periodistas que perdieron por lo económico por lo rentable perdieron su categoría digna de la ética de decir bueno yo represento esta mi línea digo eso es lo que hoy esta anarquía más o menos lo permite pero eso está desde el juicio del periodismo yo no creo que el periodista exprese su ideología me parece que el periodista es un trabajador en primer lugar por eso yo cuando empecé a hablar diferencié generalmente los periodistas y el periodismo de las empresas el periodista es un trabajador que como cualquier trabajador entra a una empresa a cumplir el rol que la empresa le marque y a escribir en este caso le tiene que escribir de acuerdo a la ideología del medio no la ideología política sino la ideología general del medio todo medio tiene un director que es contratado por el dueño el dueño contrata un director que es afín a él o que está impuesto a llevar adelante la empresa que él soñó una cosa es que el dueño del medio sea Pulitzer o Botana o Noble que tenían una mentalidad que estaba muy ligada a lo que era el periodismo en general a la idea del periodismo y otra cosa es que sean los grandes directivos de hoy que son empresarios algunos dueños de diarios ni siquiera son ni lejanamente periodistas ya no hablo por ejemplo del caso de Mañeto que nunca fue periodista sino que hablo de empresas metalúrgicas electrónicas que son las dueñas de los medios sí o que no dicen el bolso claro el periodista tiene que cumplir el rol que le marca la empresa él no puede expresar su pensamiento es un error pensar que el periodista está para decir lo que él piensa muy pocos periodistas tienen esa posibilidad aún los editorialistas son contratados porque expresan bien la idea del dueño del diario lo malo no es en todo caso que el periodista diga lo que la empresa quiere sino que la empresa oculte sus intereses y sus ideas porque yo pongo siempre el ejemplo de la revista River y la revista Boca si yo hago una revista que se llama River y comento el fútbol estoy en una lógica perfecta y puedo ser un gran periodista escribiendo la revista River con mi visión cercana a River ahora si yo hago la revista River o Boca y no digo que la revista River o Boca digo este es el fútbol por ejemplo con ese título y soy de River en realidad estoy engañando a la gente en cambio si yo digo desde donde estoy hablando de donde estoy escribiendo lo que escribo estoy siendo claro no es que el periodista no tenga su punto de vista sino que el periodista por lo que decía Laura creo que tiene una misión por lo menos esa es mi idea la misión que tiene es de ser una especie de traductor de la realidad para que todo el mundo la entienda o sea para que la mayoría de la gente comprenda de que se trata el periodista puede ir pero este no sabe nada lo único que sabe es captar rápidamente sintetizar y expresarlo en palabras entonces va a ver a un científico y le pregunta cosas que con su experiencia y con su profesión esa es su profesión no saber de ciencia sino saber traducir preguntarle claramente al científico para que él pueda después escribir algo que se entienda y lo mismo al político al futbolista para mí el periodista ni siquiera tiene que dictar normas de cualquier tipo de actividad tiene que ser periodista simplemente decir cómo trabaja él como periodista y cómo cumple con su función o sea el periodista tendría que seguir un poco lo que no se hace algunos manuales de estilo que existieron y existen y que no se respetan de ninguna manera se transversan totalmente acá hay una otra pregunta no sé si pregunta pero para mí esto de cualquiera puede ser periodista es totalmente respetable porque para mí el periodista es un trabajador social que tiene que mostrar a la sociedad y trabajar en voz de la sociedad demostrar lo que él va viendo en ideología y en todo y en lógico pero tratar de ser lo más parcial posible dentro de su ideología y por ejemplo buscar las voces de todo si hay un conflicto buscar todas las voces chequear la información esto del manual destino que decía usted todas diferentes cosas que para mí un Juan Pepe que sube una foto no se inigna por eso vaya a ser un periodista quería agregar una cosita a la pregunta que hacía en el caso de lo que hacemos aparte de somos periodistas que vivimos de esto digamos y que lo sentimos a veces también somos editores y tenemos la responsabilidad de sostener un medio así que estamos una línea muy difusa ¿si? de el periodista que quiere publicar todo y el empresario que está dentro del mismo periodista que a veces hay cosas que no las puede publicar por algún interés comercial esto hay que decirlo ¿si? esto es una realidad ¿si? y no solo interés comercial o lo que fuera uno puede inclusive quedarse afuera de su propia ideología pero está mal esto el tema es que cuando pasa a nivel nacional Clarín tiene una acumulación tan de medios que termina orientando la opinión de la sociedad en un sentido o en el otro lo importante no es que no exista digamos el periodismo invitante o que no exista el periodismo con opinión digamos que es la realidad sino que lo importante es que exista mucho periodismo cosa de que la gente pueda escuchar distintas campagas digamos ¿no se iba a decir algo? no, no un poco tenía que ver con esto muchas veces el periodista que trabaja para medios que tienen un espectro tan grande tan amplio de empresas defienden interés tienen que defender sí o sí de interés económico cuando fue el tema de la ley de medios yo digo ningún periodista de multimedia clarín estaba a favor de la ley de medios no había uno que estuviera a favor sí, lo decían pero no firmaban las notas bueno, entonces yo digo entonces no había una libertad de prensa necesaria había una libertad de empresa la empresa quería que los periodistas todos dijeran lo mismo había un discurso único entonces bueno eso es lo que pasa ese es el problema ¿sí? ¿te preguntan? a propósito de los contenidos locales sobre todo en la CFM ¿sí? ¿sí?